Hola a todos, bienvenidos a Ideas Hazlo Tú Mismo. El día de hoy quiero mostrarles esta idea de tejido. Es un chal triangular, bueno yo no diría que es realmente triangular, es como más bien un abanico, la forma de un abanico. Es absolutamente hermoso, súper sencillo de tejer simplemente puntos altos y cadenetas. Y miren los colores tan lindos, se distribuyen como por filas. Es hermoso absolutamente, miren, cambian un poquito como de fila a fila, cambian de color como si yo hubiera cambiado de hilo en cada fila. Pero realmente tejí todo con una madeja, aquí está Fairy Wheels de Lion Brand. Es el material que voy a utilizar el día de hoy, miren los colores tan lindos que tiene. Y como vieron ya en el chal terminado se distribuye como por filas y me parece que da un efecto hermoso. Entonces vamos a ver la composición. A ver, a ver, por aquí está, por aquí que tenemos. Se llama Carrusel Antiguo, supuestamente. Para un ganchillo número 5. Aquí está. Son 247 metros, 85 gramos. Voy a tejer con una sola madeja, miren los colores tan bonitos que tiene. Va como en los tonos amarillos, ocre, rojo, azul. Bueno, esa es la idea. Y vamos a buscar el principio del material. Para empezar a tejer. Entonces por aquí, por aquí, en la parte azul, está el principio. Y voy a empezar con un anillo mágico. Bueno, bueno. Entonces para el anillo mágico cruzamos un hilo sobre el otro. El hilo que va cortito va por debajo del hilo que va hacia la madeja. Luego por dentro de ese anillo traemos el hilo hacia arriba. Aquí está. Ahí ya está asegurado. Y empezamos a tejer cadenetas. Una cadeneta asegura. Dos, tres. Tenemos tres, tomamos la lazada y hacemos un punto alto. Ya está. Entonces tenemos como si tuviéramos dos puntos altos. Ahora dos cadenetas y otros dos puntos altos. Miren que las tres cadenetas del principio reemplazan un punto alto. Listo está. Entonces, son las tres cadenetas del principio que reemplazan un punto alto más un punto alto. Luego dos cadenetas y otros dos puntos altos. Y listo. Eso es lo que tenemos en la primera fila. Y después de haber tejido esto ya podemos cerrar nuestro anillo mágico. Entonces miren que tenemos una primera vez. Son Vs dobles. Estas tres cadenetas reemplazan un punto alto, luego otro punto alto. Las dos cadenetas del centro. Y los dos puntos altos al otro lado. Estas de aquí, estas dos cadenetas son el centro de nuestro triángulo. Digámoslo así. Cerremos el anillo. Completamente, halamos del hilo cortito y cerramos el anillo. Y ahora sí, tenemos terminada la primera fila y vamos a continuar. Entonces, para continuar, tejemos una, dos y tres cadenetas. Damos la vuelta al tejido y directamente aquí en el espacio de donde nacen las cadenetas, tejemos un punto alto. Listo está. Ahora tejemos dos cadenetas que van a ser el espacio donde vamos a tejer en la fila siguiente y vamos hacia la mitad. En la mitad vamos entonces a tejer nuestros dos puntos altos. Uno y dos. Dos cadenetas y de nuevo dos puntos altos. Listo está. Miren que creamos un conjunto o una B, toda completita en la mitad. Eso fue lo que hicimos. Y de los otros lados simplemente tejimos un pedacito de la B. Ahora, tomamos una lazada y vamos directamente a este espacio que hay aquí al final, alrededor de las cadenetas. Pero primero vamos a tejer dos cadenetas para avanzar, esas van a ser donde vamos a tejer en la fila siguiente. Alrededor de las cadenetas vamos a tejer punto alto, punto alto y listo. Entonces, repitamos. Tenemos tres cadenetas que reemplazan un punto alto, más un punto alto, luego dos cadenetas con las que avanzamos hacia el centro. En el centro tenemos una B completa que son dos puntos altos, dos cadenetas y dos puntos altos. Miren aquí. Luego dos cadenetas con las que avanzamos hacia el final. Y al final, alrededor de las cadenetas, tenemos dos puntos altos. De nuevo, tres cadenetas, perdón. Uno, cuatro, tres. Directamente ahí en el mismo espacio de las cadenetas, un punto alto. Listo está. Dos cadenetas para avanzar. Y aquí en estas cadenetas, alrededor de estas cadenetas que habíamos dejado en la fila anterior, vamos a hacer una B completa. Entonces, dos puntos altos, dos cadenetas y otros dos puntos altos. Y entonces ahí ven como usamos ese espacio de las dos cadenetas de la fila anterior para completar una B. Ahora, sin tomar ninguna cadeneta, vamos simplemente a avanzar hacia la mitad, donde vamos a tejer dos puntos altos, dos cadenetas y dos puntos altos. Entonces, las cadenetas solamente las van a tejer, las cadenetas para avanzar, solamente las van a tejer si no tienen Bs. Miren, aquí ya nos quedó una B para tejer en la fila siguiente. Pero del otro lado, pues no teníamos. Entonces, aquí al principio no tenemos nada. Entonces, por eso tejemos las dos cadenetas. Cuando ya hay Bs, ustedes simplemente avanzan de una B a la otra, sin tejer ninguna cadeneta en la mitad. Entonces, miren cómo empezamos. Tres cadenetas, un punto alto, dos cadenetas, una B. Luego, una B en la mitad y nos vamos a devolver. Entonces, aquí están disponibles las dos cadenetas. Simplemente avanzamos hasta esas dos cadenetas y tejemos dos puntos altos, dos cadenetas y dos puntos altos. Listo está. Ahora estamos en el final. Aquí tenemos que dejar un espacio para tejer en la fila siguiente. Por eso vamos a avanzar con dos cadenetas y llegamos al final. Donde vamos a tejer nuestros dos puntos altos. Igual como lo hicimos al principio. Listo está. Así se ve ya nuestra fila terminada. Entonces, empezamos con tres cadenetas que reemplazan un punto alto y luego un punto alto. Dos cadenetas aquí en la mitad donde ya teníamos los espacios para tejer. Dejamos de tejer cadenetas y simplemente tejimos Vs dobles. Que son cada vez dos puntos altos, dos cadenetas, dos puntos altos. Y nada más. Miren que en esta fila ya tenemos tres Vs dobles. Aquí en la mitad aquí hay una, en la mitad hay otra y allá a mi izquierda hay otra. Y aquí creamos, aquí con estas dos cadenetas, creamos el espacio donde vamos a tejer otra V más en la fila siguiente. Y también vamos a tejer Vs, por supuesto, alrededor de las dos cadenetas de las Vs de la fila anterior. Entonces, miren, así va aumentando el tamaño de nuestro chal, por supuesto. Vamos a hacer una fila más. Continuamos con tres cadenetas. Una, dos, tres. Damos la vuelta al tejido. Y ahí mismo, en el lugar de donde nacen las cadenetas, tejemos un punto alto. Y aquí no tenemos nada más. Entonces, avanzamos con dos cadenetas hacia la primera V. Ahí, dentro de la primera V, tejemos una V. Entonces, dos puntos altos, dos cadenetas y dos puntos altos. Perdón, les dije que era dentro de la primera V y esa no es la primera V. Esas son las dos cadenetas que dejamos disponibles en la fila anterior. Listo está. Ahora sí avanzamos dentro de la primera V. Y ahí tejemos una V. Dos puntos altos, dos cadenetas y dos puntos altos. Sin tejer ninguna cadeneta más, avanzamos hacia la siguiente V. Entonces, dentro de la siguiente V, vamos a hacer dos puntos altos, dos cadenetas y dos puntos altos. Pero miren que entre una V y otra V, no estoy tejiendo cadenetas. Estoy tejiendo las cadenetas solamente al principio y al final. Listo está. Avanzamos hacia la siguiente V. Aquí está. Miren que ahí están los dos puntos altos alrededor. Ahí, adentro de la V, tejemos otra V. Y miren que no tejí ninguna cadeneta. Entonces, simplemente punto alto, punto alto, dos cadenetas y punto alto, punto alto. Listo está. Ahora, ya no tengo más Vs. Pero aún tengo un espacio disponible. Ahí tengo que tejer mi última V. Entonces, punto alto, punto alto, dos cadenetas y punto alto, punto alto. Ahora, tengo que armar el espacio para la siguiente fila. Y por eso tejo dos cadenetas. Exactamente igual como lo hice al principio. Y termino con dos puntos altos alrededor de esta fila de cadenetas. De esa manera continúo todo el tiempo. Miren que no es realmente triangular. Más bien tiene la forma como de un abanico. No tiene puntas. Bueno, tiene puntas, pero no tiene una punta de un triángulo. Y ahí vamos aumentando, aumentando, aumentando el tamaño todo el tiempo. Y tejemos exactamente igual. Solamente hay cadenetas al principio y al final. Y de resto son Vs. Bueno, bueno. Miren, aquí ya está un poquito más grande. Y les muestro. Les muestro cómo cambian los colores. Miren lo lindo que se ve. Los colores se distribuyen como por filas. Y además se va volviendo como una media luna. Cada vez más. La coloración del material es como si estuviera pensada para este chal. Se distribuye exactamente por filas. Y me parece que hace que se vea absolutamente espectacular. Miren lo lindo. Como les digo, no es un triángulo. Es más bien como un abanico o una media luna o una luna. Por supuesto no es una luna completa. Pero se ve absolutamente precioso. Y bueno, eso era todo. Ya con eso tienen su chal nuevo. Espero que les haya gustado la idea y el video. Si les gustaron, como siempre, no se les vaya a olvidar. Dejar un me gusta y suscribirse a nuestro canal si no lo han hecho. Es completamente gratis. Nos vemos en la próxima. Chao.